¡Hola! Muy buenas yoclepencios, ¿qué tal estamos? Pues bueno, un día más, aquí estamos haciendo el segundo vídeo. No sé por qué, no se va hoy el micro este, pero bueno. ¿Vale? La ubicación de la furgoneta y del naufragio, ¿vale? Aquí tenemos la furgoneta, os la indico ya, al lado del casino, de la charca arriba. Ya sabéis, que de arma está la porra, fusil de asalto, subfusil, el táctico que está siempre, la hacha de combate, una mortal del juego, la eléctrica para jugar, no vale para más, el PEM nulo, microfusil nulo y la navaja, la arma letal de la semana. Vale, aquí como siempre, la bomba casera, adhesiva y cóctel, ¿vale? Y los brindajes. Venga, ahora vamos a buscar naufragio. Que ese es el... hoy se la zona, me la han dicho, pero no he ido. Espero que no me cueste mucho encontrarlo. Creo que no me costará, creo. 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 Pero no he ido. Otras veces sí que, como estoy grabando súper pronto, que me tengo que ir, voy primero y después ya sé dónde está para ir más directo, pero esta vez que voy a pelo, pero a pelo. Pero a pelo. A ver si lo pido rápido. Y encima ha nublado. Tócate la flor. Tócate la flor. Me ha visto el barco, ¿no? ¿Ese es el barco? Sí, 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 míralo. Hostia, que potra. Pues mira, vamos a encontrar la primera. No he visto de rebajillo el barco, ¿eh? Qué suerte. Pues bueno. Aquí un poquito más para arriba de la feria, en la playa. 25 bits más. Aquí tenemos el cofre. Pues bueno, si os crepes, suscribiros si os gusta el canal, si os da la gana, si no, no. ¿Vale? Y muchas gracias por todos los suscriptores. A ver, cuando llegue más 200, la primera cuenta chetada. Sin nada, así lo he dicho. Como el que no dice nada. A los 200, sorteo primera cuenta chetada. Para Xbox One. Hasta luego. Portaros muy, muy mal. Quien quiera la cuenta chetada, cabise.